Una situación irregular en la elección del presidente del jurado en juiciamiento de magistrados, el doctor Jorge Bogarín, deriva ahora en un pedido de paso al costado de renuncia del doctor Pacielo, ya que él participó en la elección del presidente del jurado en juiciamiento de magistrados y la ley no permite la reelección. Se dio esta irregularidad días atrás. El propio Pacielo admite que debe realizarse nuevamente la elección de autoridades y desde el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay, la directora ejecutiva María Victoria Rivas está en comunicación con nosotros porque es una de las juristas que pide la renuncia de Oscar Pacielo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Fito te saluda. ¿Qué tal, Fito? Buen día para vos y para toda la audiencia, teleaudiencia. Bueno, compartir con ustedes esta reflexión y esta preocupación que venimos observando desde la sesión anterior del jurado en juiciamiento magistrado, en donde volvieron a reelegir al doctor Jorge Bogarín como presidente del jurado en juiciamiento, cuando que la nueva ley 6814 del jurado en juiciamiento prohíbe la reelección consecutiva de sus autoridades. Creemos que es una situación bastante delicada. Están involucrados todos los integrantes del jurado en juiciamiento, pero particularmente la gravedad se acrecienta con la figura tanto del doctor Pacielo como la de Jorge Bogarín, considerando que ellos son representantes ante el consejo de la magistratura por los gremios de abogados. O sea, todos los abogados de este país le hemos votado a los dos para que puedan llevar nuevas prácticas y fortalecer la institucionalidad del jurado en juiciamiento como la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, con mucha tristeza observamos que ambos continúan con los mismos vicios de siempre. O sea, ustedes en realidad exigen la renuncia de Jorge Bogarín y de Oscar Pacielo. Claro, porque en realidad los dos deben dar un paso al costado porque tanto Pacielo como Bogarín, digamos, son los artífices de toda esta maniobra que hicieron para violentar la nueva ley. La cuestión es que Pacielo ya admite públicamente a través del recurso de reconsideración que él se equivocó y que apoyó una candidatura que no estaba habilitada para volver a ejercer el cargo. En la sesión del martes de mañana, que es lo que estamos esperando, vamos a ver cuál es la postura que asume el doctor Jorge Bogarín ante estos cuestionamientos públicos que se vienen haciendo. Desde el seno del propio Consejo de la Magistratura, el doctor Prona Huéter es el consejero que claramente manifiesta todos aquellos aspectos que hace en relación a la flagrante violación de la ley 68-14. Sí, lo escuchábamos al doctor Prona Huéter en estos días y parte del relato tiene que ver que cuando se hace la anterior elección que deja a Jorge Bogarín como presidente en ese momento, ya se tenía en cuenta que la ley no permitía la reelección en el acta aparentemente o en el video de aquella elección, ya se dejaba constancia de que no podía haber una reelección de las mismas autoridades. Sí, claro, porque la primera elección que se realiza en la figura de Jorge Bogarín ya se hace con la vigencia de la ley 68-14, que entra en vigencia el 19 de octubre. Entonces, ellos realizan una interpretación de que la ley entró en vigencia el 20 de octubre, con lo cual mienten y lo evidencia claramente los videos y los audios del propio presidente en ese momento del jurado, que el doctor, el senador Facetti, que claramente le dice a Jorge Bogarín que él no podrá ser reelecto. Entonces, contra todas estas miradas y observaciones que se vienen haciendo, claramente denota que ellos, el profeso violaron la ley. Pero además te quiero decir algo, Fito, de que la sanción y promulgación de la ley 68-14 fue un esfuerzo político muy importante, en donde se logran alianzas entre varias fuerzas políticas, la sociedad civil que viene trabajando hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque la ley 68-14 está rodeada de una serie de reformas y limitaciones al poder que tiene en este momento el jurado de un juiciamiento magistrado sobre el sistema judicial. No olvidemos los antecedentes históricos del expresidente del jurado de un juiciamiento en el apriete que hacen al sistema judicial, sometiéndole a jueces y fiscales en juzgamientos muchas veces ilegales. Entonces, justamente la ley trae una serie de elementos y condicionamientos que limitan, primero, la creación de un tráfico de influencia que se va formando a través del ejercicio de muchos años de un cargo como el cargo del presidente. Y en segundo lugar, la ley también trae limitaciones en el juzgamiento como el juzgamiento de oficio por parte del jurado de un juiciamiento. O sea, son elementos que han costado muchísimo incorporar, no nos olvidemos, el tráfico de influencia que se ha ejercido siempre al jurado de un juiciamiento y el apriete que se hace a los jueces y fiscales desde el jurado de un juiciamiento para resolver casos que no están muchas veces acordes con la ley. Entonces, es muy grave lo que está pasando. ¿Y por qué aumenta la gravedad? Porque están arrastrando a dos instituciones, tanto al Consejo de la Magistratura como al jurado de un juiciamiento. Y no debemos olvidar que el Consejo de la Magistratura tiene ahora el gran desafío de nombrar al próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Claro, por supuesto. Hay mucho en juego. Y por eso te quería preguntar, María Victoria, ¿cuál es la interpretación que ustedes tienen? ¿Por qué se prestan a una maniobra a todas luces ilegal? ¿Sabiendo que la ley no lo permitía y teniendo incluso en actas o en filmaciones la constancia de que no se podía dar esta reelección? ¿Por qué se juegan de esta manera? Bueno, yo creo que lo que pasa siempre en este país hay una desvalorización total de las normas, avasallar instituciones, avasallar leyes. Tenemos antecedentes históricos recientes de eso. Y supongo que se jugaron al que nadie se entere o al que nadie descubra, digamos. Sin embargo, cuando vos te pones a mirar claramente en las sesiones en las que participaron tanto Jorge Bogarín y otros miembros, se denota claramente de que ellos ya estaban bajo la vigencia de la ley 6814. Entonces, supongo que a algunos miembros del jurado le tomaron de sorpresa, pero tanto el presidente del jurado como el doctor Pacielo son absolutamente responsables y conscientes de que avanzaron violando la ley 6814. Y además te digo más algo, Fito, de que esta ley fue ampliamente debatida y discutida, porque no fue fácil su sanción ni su promulgación. Se tuvo muchos obstáculos de poderes fácticos que impedían la promulgación de esta ley, porque de alguna forma la ley ponía muchos límites al poder discrecional que tenía muchos de los miembros del jurado, y en especial el presidente. Entonces, yo creo que armaron toda una estrategia, se escudaron en un supuesto dictamen jurídico de un funcionario de rango inferior al jurado y avanzaron con todo. Tenemos, por suerte, personas como el doctor Crona Wetter, que integra ahora el Consejo de la Magistratura, y él mismo claramente en una sesión expone cuáles son aquellos aspectos que hacen que la elección de Jorge Bogarín sea ilegal e ilegítima.